Bueno, nos encontramos de vuelta con la cuarta y última clase de este primer módulo sobre organización y estructura de escuelas de fútbol. Ya arrancamos de esta manera. Competencias del entrenador. ¿Cuáles son las competencias que debe tener un buen entrenador formativo? Controlar y hacer cumplir la normativa interna. Controlar que se cumpla todo lo que está escrito en la normativa interna y uno mismo debe dar ejemplo y cumplir lo que se dice en esa normativa. Controlar la evolución de cada jugador. Es fundamental. Estamos trabajando con chicos en etapa de crecimiento y debemos controlar su evolución. Debemos controlar el progreso de cada chico. Controlar el rendimiento escolar de los jugadores. Fundamental. Ahora, ¿se acuerdan cuando les decía que para realizar deporte, el deporte va relacionado con la vida? El deporte va relacionado con lo que vivimos diariamente. Y como el deporte se relaciona con la vida, entonces ¿cuáles son los tres estamentos en los que los chicos se deben apoyar? Estos son los tres estamentos que conforman la vida cotidiana de un chico y estos tres estamentos deben estar unidos y relacionados entre sí. Por eso, pidan en los boletines escolares periódicamente a sus chicos y sigan el rendimiento en la escuela. Un jugador que le va mal en el colegio, que no estudia, también va a ser un jugador que no entienda los ejercicios deportivos. Así que es fundamental, les doy un consejo, pidan y controlen el seguimiento escolar de cada uno de sus jugadores. Realizar las formaciones y convocatorias, seguimiento de lesiones y aspectos extradeportivos. Seguimiento de lesiones, como les decía, tiene que estar en contacto permanente con el preparador físico. Por eso el preparador físico va a trabajar en el área médica. Y desde el área médica me va a ir pasando informes semanales de cómo van los lesionados o de cómo evitar lesiones. Y aspectos extradeportivos, a veces cuando trabajamos con chicos, o muchas veces, mejor dicho, cuando trabajamos con chicos, nosotros como entrenadores somos los segundos padres de los chicos. Hay muchas veces que tienen padres separados o que no tienen padre. Así que muchas veces nosotros tenemos que preocuparnos, como les decía, por la persona de nuestros dirigidos. Por eso somos entrenadores formativos de fútbol, porque nos preocupamos no solamente por la parte deportiva, sino por la parte extradeportiva, que es la parte personal. Así que muchas veces vamos a tener que hacer de padres de los chicos, en diferentes actividades. Por eso les digo que se fijen en sus chicos, se fijen en sus dirigidos. Si alguno está decaído o algo, llámenle una parte. Háblenle, hablen con sus dirigidos de manera personal. Lleven de vez en cuando, aparte, a chicos a hablar. Así que es un buen consejo preocuparse por cómo les va en la vida a sus dirigidos. Esto va a hacer que la relación entre ustedes, entre el director técnico y el jugador, sea más fluida. Actividades del entrenador. Bueno, realizar seminarios, congresos, cursos para capacitarse constantemente. El entrenador y todos los que conforman el cuerpo técnico deben estar en constante capacitación. Preparación y realización del entrenamiento. Fundamental, todos los entrenamientos deben estar preparados y estudiados para sacar el mayor provecho al rendimiento deportivo de los chicos. Cada entrenamiento tiene que ir relacionado uno con otro. Ya que decimos que la formación es de manera progresiva, los entrenamientos también. Los entrenamientos son de manera progresiva. Ahora, les voy a dar un ejemplo. Así como los entrenamientos son de manera progresiva, sí. Cuando nosotros recibimos a los chicos en etapa de iniciación, que es la etapa de los 5 años, ¿no? A partir de los 5 años están los 12. Cuando recibimos al chico de 4 o 5 años, ¿qué es lo que primero le tengo que hacer? ¿Qué se les ocurra a ustedes? ¿Qué es lo que primero deben enseñarle a un chico que entra a su escuela de fútbol? Bueno, algunos han contestado por ahí bien, algunos no tan bien. Lo primero que se les debe enseñar es la conducción. La base de este juego es saber conducir la pelota, saber conducirla con la cabeza levantada, saber conducirla con las dos piernas. Bueno, una vez que está sentada la conducción, voy a ir pasando con el pase, pase corto, después pase mediano. Bueno, eso es hacer un entrenamiento progresivo y preparar cada entrenamiento para sacarle el mayor provecho y para sacarle el mayor beneficio a lo que voy a realizar. Por ejemplo, si voy a realizar conducción, tengo que preparar un entrenamiento donde haya varios ejercicios de conducción. Así los chicos no se aburren. Si voy a hacer un entrenamiento donde voy a ejercitar el pase, varios ejercicios de pase, siempre de manera lúdica. Siempre que el chico, ustedes tienen que tratar que el chico se divierta. Si el chico no se divierte, no aprende. Ténganlo bien grabado en la cabeza. Si el chico no se divierte, no aprende. En cambio, chico que se divierte, chico que aprende. Entonces nosotros debemos tener, preparar los entrenamientos para que los chicos se diviertan. Y para eso debo prepararlo y analizar los entrenamientos con tiempo. Entrenamientos programados. Armar las fichas correspondientes de cada actividad de jugador. Cumplimiento de las actividades establecidas en el calendario general. Control y conservación del material deportivo. Fundamental hacer entender que todo cuesta y hacerles entender a los chicos que el material con el que se trabaja hay que cuidarlo. Porque, igual que en el colegio, uno tiene que llevar sus lápices, su cartuchera. Y el papá le dice, vos tenés que cuidar la cartuchera, tenés que cuidar la mochila. Porque yo no te puedo estar comprando cuadernos útiles todo el tiempo. Porque no puedo. Acá es lo mismo. La escuela de fútbol no puede estar comprando a cada rato pelotas, conos. Entonces, hay que cuidar el material con el que uno trabaja. Técnico especialista. ¿Cuáles son las competencias? Responsabilidad sobre la mejora específica de los jugadores a su cargo. Si yo soy entrenador de arquero, me tengo que comprometer en que los arqueros de mi escuela de fútbol y de mi club vayan mejorando. Actividades. Informar al entrenador la evolución de cada jugador a su cargo y cumplir con las actividades establecidas. Siempre, como les decía, cada uno que trabaje con ustedes, ustedes son la cabeza del grupo. Entonces, como son la cabeza del grupo, cada uno que trabaje con ustedes, los técnicos especialistas, los preparadores físicos, etcétera, deben evaluarle de manera periódica informes. Informes de cómo van las personas que están a cargo de su actividad. Porque, como les decía, así como el dirigente no puede estar en todo, no puede ir a los entrenamientos, ustedes tampoco pueden estar en todo. Si ustedes tienen un entrenador de arquero, bueno, perfecto. El entrenador de arquero le debe ir, mediante la ficha de trabajo, realizando informes de cómo van evolucionando los arqueros de todas las categorías. El delegado. Una persona muy importante que nos va a ayudar mucho en su escuela de fútbol. ¿Cuáles son las competencias? Mantener el completo y buen estado de la ropa deportiva y botiquín. Y ayudar en el cuidado de los materiales deportivos. El delegado es el que se encarga de hacer toda la parte también administrativa y la que lo puede ayudar en hacer todas las partes administrativas. La que se encarga de ir a fichar a los chicos, de mantener conectado con las ligas, las últimas novedades, los cambios en el reglamento. Es una tarea muy importante la que hace el delegado en una escuela de fútbol. Después, las actividades. Informar al entrenador las circunstancias del ámbito federativo y cuidar las gestiones a realizar con el árbitro y delegado de la competencia. Como les decía, el delegado es muy importante y los va a ayudar mucho en la parte administrativa y organizativa de la escuela de fútbol. El ayudante. Su competencia es el cumplimiento de las instituciones establecidas por el cuerpo técnico. Todo cuerpo técnico tiene un ayudante. En las escuelitas de fútbol, el ayudante puede ser un chico más grande que ya no tenga la edad de la escuela de fútbol, pero que vaya al club. Bueno, puede incluirlo siendo el ayudante de ustedes. ¿Cuáles son sus competencias? El cumplimiento de las instituciones establecidas. El ayudante es el que se encarga de ayudarlos, valga la redundancia, a ustedes en todo lo que necesiten. Puede ser, les doy una idea, el ayudante lo que los puede ayudar también es cuando ustedes llegan al entrenamiento, mediante los chicos hacen la entrada en calor, mientras ustedes van charlando sobre los partidos del fin de semana. El ayudante ya es el que se encarga de prepararle las canchas y preparar los circuitos para empezar el entrenamiento. Médicos y masajistas. Objetivos. Asegurar la buena capacidad del jugador para la práctica del fútbol, en este caso. Prevención de lesiones, diagnóstico de lesiones. Este es muy importante, prevenir las lesiones. Y también es muy importante recuperar jugadores, pero lo más importante es cómo hacer para tener la menor cantidad de jugadores lesionados. Tratar de recuperar de buena forma y con eficacia las lesiones que se produzcan. Informar acerca de los hábitos higiénicos y dietéticos adecuados. Esto es muy importante. Si yo quiero evitar y prevenir lesiones, debo también hacer reuniones con los padres, con los chicos, sobre sus hábitos alimenticios, sobre cómo tener una buena calidad de vida. Esto es lo que va a hacer también que tenga un chico sano y en óptimo estado físico. Actividades. Visitas para reconocimiento y control médico. Estas visitas deben ser periódicas. Ir controlando a los chicos en todos los aspectos físicos, ya sea nutrición. Así que esto es muy importante también, la parte médica en un club o en una escuela de fútbol. Tener por lo menos un control periódico de cada jugador. Programa de trabajo para la prevención de lesiones. Establecer soluciones de emergencia. Reuniones informativas con los padres. ¿Se acuerdan cuando yo les decía, cuando ustedes podían ver a través de los PDF, incluyan a los padres dentro de la estructura de la escuela de fútbol? Los padres son fundamentales porque los padres son los que se encargan de educar a los chicos. Ustedes no pueden estar las 24 horas con el chico. Ustedes están un ratito en la escuela de fútbol. El resto del día los que se encargan de educar a los chicos son los padres. Así que hagan reuniones periódicas con los padres. Manténganlos informados y diríjenlos a participar de la escuela de fútbol. Objetivos del psicólogo. Analizar las características psicológicas de cada jugador. Esto es fundamental para tener a todos los jugadores motivados. Programación del entrenamiento psicológico. Tratamiento y seguimiento de casos puntuales. Valorar la actividad escolar de los jugadores. Y asesorar al cuerpo técnico. Actividades del psicólogo. Realizar los test correspondientes para analizar y conocer a los jugadores. Controlar la actividad escolar. Volvemos a marcar. Importante el colegio. Importante el estudio. El estudio es la base de un buen jugador. Acuérdense y manténganlo siempre presente. Reuniones con el cuerpo técnico acerca de análisis y resultados de los test. Y programación de actividades. Sesiones de trabajo para casos específicos. Objetivos del preparador físico. Determinar objetivos y programas de trabajo físico para cada edad y equipo. Formar y actualizar constantemente a los técnicos en la parte física. Controlar y analizar la evolución de cada jugador y equipo. Confeccionar planes de trabajos individualizados en los casos necesarios. Esto también es muy importante. Confeccionar trabajos individualizados para cada chico según su necesidad. Hay veces chicos que tienen sobrepeso que no pueden hacer el mismo entrenamiento que los chicos que no lo tienen. Y también al revés. Los chicos que tienen bajo peso tampoco pueden hacer el mismo entrenamiento que los chicos que están bien alimentados. Entonces el preparador físico se encarga de hacer entrenamientos específicos y individualizados para cada necesidad. Actividades del preparador físico. Reuniones con los técnicos. Realización de test. Test, análisis, programación y seguimiento de los trabajos individuales. Y con esto damos por finalizada la cuarta y última clase de este primer módulo. Así que hasta acá damos por finalizado el primer módulo de organización y estructura de escuelas de fútbol. Esperamos, o espero mejor dicho, que les haya servido este primer módulo. De manera básica conocieron y se informaron de cómo organizar y estructurar su escuela de fútbol. Así que hasta acá terminamos con el primer módulo. Se terminó la parte más densa, como digo yo, de esta capacitación. Y a partir de la semana que viene prepárense porque ya vamos a empezar con lo lindo, con la parte jugosa de esta capacitación con la que están esperando todos. La semana que viene entramos en el apasionante mundo de cómo es el crecimiento de los chicos según su edad. Así que los espero la semana que viene. Y ahí vamos a empezar a ya entrar en la verdadera nudo, en el verdadero desenlace de esta capacitación a distancia. Y prepárense porque viene lo mejor. Hasta la próxima.